¡Ay! ¡Otra mañanita tomando el sol! ¡Me encanta el calortito! Creo que podría estar todo el día aquí esperadita. ¡Ay! ¡Dos horas más tarde! ¡Creo que me he pasado! ¡Qué sed tengo! Ahora mismo me bebería un litro de agüito fresquita. ¡Qué rica está el agua! Sobre todo cuando una está chamuscada por el sol. ¡A beber agüita! ¡Agüita! ¡Agüita! ¡Me te he dicho agüita! ¡Oh no! ¿Qué? ¿Dónde está el agua? ¿Hola? ¡Ahora en serio! ¿Dónde está mi agüita? ¡Que tengo mucha sed! ¿Ahí arriba? ¡No! ¡Ahí arriba no está! ¡Quiero mi agüita! ¡Quiero mi agüita! ¡Quiero mi agüita! ¡Nada, nada! ¡Que no hay manera de poder beber agua! ¡Pues no me dejen otra opción! ¡Hoy jugaremos al reto! ¡No tomes la bebida incorrecta versión cerruna! ¡Wow, wow! ¡Bien! ¡Por fin podré beber! ¡Yujú! ¡Un momento! ¿Y si me tocó una bebida super mega ultra asquerosa? ¡No! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima Dogs! ¡Anima fans! Estos serán los dos bebederos que tendré con distintas bebidas a lo largo de tres rondas que jugaré. Por esta parte, vosotros veréis qué hay en cada bebedero. Y por esta parte, meteré yo mi agüita para beber. Por la otra parte de la caja, no se ve absolutamente nada. Y es normal, porque en esa parte estaré yo. ¿Estáis preparados para empezar el reto? ¡No tomes la bebida incorrecta versión cerruna! ¡Comenzamos! ¡Ronda 1! ¡Anima fans! Comenzamos la primera ronda con un bebedero con agua con mucho limón. ¡Pero mucho, mucho! ¡Cien limones exprimidos! Y el otro bebedero contiene agua normal, fresquita y bien rica. ¿Qué bebida elegirá Dasha? ¡Dasha! ¡Ya puedes entrar! ¡Allá que voy! Vale, Dasha, ya tienes las bebidas preparadas. Una es algo que te gusta y la otra, digamos que es algo muy emocionante. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mami! ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy! ¡Lo siento! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era bromita! ¡Allá voy! Mmm... ¡Está no! ¡Mejor está! ¡Era agüita fresquita! ¡Riquísima! ¡El otro bebedero que tenía! ¡Agua con cien limones exprimidos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a por la ronda 2! En esta segunda ronda, Dasha tendrá que elegir entre Panta de naranja o... ¡Eche de gato! ¡Ex! Siendo un perro, no creo que a Dasha le guste mucho. ¡Dasha! ¡Ya puedes entrar! ¡Sí! ¡Qué rápido has venido! Vale, pues ya tienes las bebidas preparadas. ¡Dame una pista, mami! Vale, una de las bebidas es algo nuevo que beben los humanos. Y la otra, seguro que no te gustará. ¡Es un asco total para un perro! ¡Ay, creo que no bebo! ¡Va, no seas miedita! ¿Yo miedita? ¡Sí soy la perrita más valiente del mundo! ¡No! Esta no. A ver, esta... Mmm... Esto es... ¡Leche de... ¡Gato! ¡Pues está rica! ¡Buenísima la leche de gato, mami! ¡De tanto beberla, ya no ladro! ¡Ahora maullo! ¡Mau! ¡Mau! ¡Sí! ¡Qué graciosilla eres, Dasha! ¡Venga! ¡Vamos a por la ronda 3! En la última ronda vamos a darlo todo. En el primer bebedero, vuelve a tener agua fresquita. Pero... En el otro bebedero, tenemos agua con mucho picante. ¡Ay, tanto que el agua se ha vuelto roja como la lava de un volcán! ¡Ay, madre! ¡Cómo Dasha elija esta bebida! ¡Dashi! ¡Ya puedes entrar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No me fío nada! ¡Oye, mami! ¡Aquí huele algo muy fuerte! Dasha, no se vale cotillear. En esta última ronda no habrá pistas. Así que ya puedes comenzar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sin pistas no sé qué hacer! Mira, da igual. Hemos venido a jugar. ¡Pues juguemos! Beberé en este mismo. Dasha, ¿no notas nada? ¿Notar? ¡Deja, deja! ¡Que está muy rico! Vale, vale. ¡Tú misma! Oye, pues estaba súper rico y súper sabroso. Uy, ¿no les ha quemado? ¡No me pica! ¡Ay, mi barriga también está hirviendo! ¡Perdón! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.